Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a traer el wrap-up de el mes de julio a octubre. Han sido aproximadamente veintitantos libros. Tengo algunos en físico, casi en su mayoría. Otros sí no los tengo en físico, pero hoy se ha leído por esta maravilla que es la Kindle, que créanme, se vuelve como que la segunda cosa favorita en mi vida. El primer libro que leí en el mes de julio, o a mediados de julio casi, fue El aire que respiro. Fue gracias a Océano que nos dio este librito. Susu lo tiene, ella también lo va a leer. Yo lo leí, me encantó. Al libro le puse 5 de 5. Me encantó, es un libro niño adulto. No conocía a la autora, son dos protagonistas que cada uno había tenido matrimonios. Por cosas del destino, sus matrimonios se han destruido de una manera muy fuerte. Y es acá con ambos protagonistas, se van a encontrar. Para esto, la protagonista mujer tiene ya una hijita. Y es súper tierno todo lo que sucede. Lo recomiendo un montón. No voy a contar recién qué va, porque es un solo libro que va de estos dos personajes. Entonces no tiene sentido. Ya más o menos tienen idea por dónde se dirige la trama. Pero me encantó. Las frases son hermosas, las escenas es increíble. Y la autora me sorprendió bastante por la manera en la que escribe. El siguiente libro que leí es el sexto de la serie On Dublin Street. Y es Moonlight on Nineteen Gate Wave. Es el sexto, por ahí a un lado les pondré la portada. A este libro le puse 5 de 5 también. Yo soy fan de On Dublin Street. Para mí es uno de los libros que me encanta. Es uno de los primeros libros que leí también de New Adult en este género. Y es increíble porque si has leído la serie On Dublin Street, ya sabes que los personajes en los primeros tres libros sobre todo son muy fuertes. Entonces ya, en este sexto libro aparecen casi todos los personajes ya como que más establecidos. Y me encanta porque la autora no arruina estas como historias que ya ha formado. Sino que hacen que complementen en esta historia en la sexta. No les voy a decir de quién es. Les voy a mostrar sobre la portada. Les recomiendo totalmente que lean esta serie On Dublin Street. Es una de mis favoritas. Ya están los libros en español. Creo que el primero, el segundo y el tercero. No estoy segura si el cuarto está en español ni los demás. Pero sí, el sexto me encantó y le puse también 5 de 5. Ahora sí empezamos con un libro en físico. Y este libro llegó gracias a Planeta. Quererte no es solo cuestión de suerte de Kate Everly. Me encantó la portada, no los voy a mentir. Y también me llamó bastante la atención la historia. Me hizo recordar a... A One Day, un solo día creo que es. ¿Por qué? La historia de estos personajes Que por circunstancias de las vidas se van a encontrar en Europa. Nunca se van a llegar a conocer totalmente. Pero van a chocar siempre, ¿entienden? Van a, a pesar de que no saben de la existencia del otro. Siempre están en ciudades similares. O están viviendo, no sé, cercano. O de repente, por cosas de la vida, Uno se ha cruzado en frente del otro. Y es increíble porque vas leyendo ambos puntos de vista. Y vas viendo los años. Para esto, la historia se va narrando por años. No en fechas específicas, pero sí por años. Y vas conociendo más o menos la vida de cada uno. Son totalmente distintos. La protagonista, en un inicio te das cuenta, No tiene mucha oportunidad. A diferencia del prota. Y cómo ambos iban a, a iniciar una vida juntos en la universidad. Pero por cosas de distinto se ven separados. Y es ahí cuando empieza la historia. Me encanta, me encanta esto. Es uno de los libros que gustó. Le puse 3.5 de 5. Es como que un poco lento. Es bastante lento. Y también, el final como que no terminó de cerrarme muy bien. Pero la historia llega a otra parte. Es, es bastante buena. Es como que, estás leyendo y dices, Oh my God, ¿por qué? ¿Por qué son así? Y si han leído One Day, que también tiene una película, Se les va a hacer muy similar. Y si les gustó, les recomiendo este. Definitivamente. El siguiente libro también lo tengo, Pero no sé quién se lo han prestado. Es Buscando Audrey, de Sophie Kinsella. Es uno de los libros que me mostró a esta autora. Nunca la había leído. En serio, nunca. Y yo había visto esta película de Loca por las compras, Que creo que es basada en uno de sus libros. Y Dios mío. Una vez que leí a esta autora, dije, No hay forma de que no vaya a leer más de ella. Me engancho bastante a la historia. Por eso la historia es juvenil. No es lo que ella acostumbra a escribir, Porque ella escribe chicly más que juvenil. La historia va de una niña, Que sucede algo en su vida, Que le va a causar un grave daño y un grave problema. Y como que se va a volver muy introvertida. Tú vas notando. Tiene ciertos comportamientos que no son normales. Pero todo tiene un porqué, ¿no? Cada vez que vas leyendo, Te vas dando cuenta cuál es el verdadero problema que tiene. Para esto, la autora toca lo que son problemas como depresión. También habla un poco de los trastornos, De personalidad sobre todo. Y es interesante porque para un libro juvenil, Que te reflejen de esta manera. No sé, me encanta. Tiene un poquito de romance, Pero no hay necesidad de que haya, Porque la autora es demasiado divertida. A mí me encanta. Me encanta, me encanta como escribe. Y fue tanto lo que me gustó, Que a esto le puse 5 de 5. Luego leí Can you keep the secret? Que es también de Sufi Kinsella. Le puse también 5 de 5. Este es súper divertido. Para eso Sufi Kinsella es la reina del humor. En serio lo es. Porque trata de una chica que sube a un avión, Y empieza como que a despotricar con el mundo, Y decir no sé, o sea, Empieza a decir todo, todo, toda su vida. ¿Qué pasa? Cuando ella se sienta en el avión, No estaba sola, Vio un chico sentado a su costado, Y que le estaba contando toda su vida, Y para eso ella odia viajar en el avión, Y le seguía contando, Y le seguía contando todo. Y iba a entrar el nuevo jefe, Iba a conocerlo, Y adivinen quién era el jefe. Sí, el que estaba sentado a su costado. Y es totalmente divertido, No tienen idea cómo te ríes, Yo me he carcajeado, Y lloraba de risa, Lloraba realmente de risa, Por todo lo que le pasaba, Y todo lo que sucedía en el libro, La recomiendo un montón. Recomiendo este libro, La recomiendo en sí a Sophie Kinsella, Creo que en Buscando a Audrey, Y Can You Keep The Secret, Son dos libros totalmente increíbles, Así que sí. Este también leí 5 de 5. Ok, ahora vamos con un libro que no me gustó tanto, Creo que se llama Perdición de Celeste Bradley, Que es histórico, Si estoy bien, Si no, no. Pero no me gusta nada, En serio, no me gustó. Fue como que me... O sea, lo terminé porque bueno, Pero no fue como que bonito, Y es como que... No, no, ni siquiera tengo... O sea, lo leí en julio, Así que no tengo la historia como que presente en el cerebro, Pero no me acuerdo de nada. Generalmente, o sea, Puedo acordarme de cosas vagas, Como que casi todo y todo, Pero fue como que un libro como que pasó, Y lo olvidé. A ese le puse 2 de 5, estoy segura. Igual pueden checar la sinopsis de Goodreads, Les voy a dejar mi Goodreads abajo. Y sí, no lo recomiendo, Pensé que me iba a gustar, No lo hice, así que... Sí. Igual lo terminé. Perdón, bueno. Ok, vengo con otro libro que es de una serie, De la serie de Addis Hintman. Es el cuarto, Deep Redemption. Yo no tenía fe a este libro, En serio que tenía fe. Porque el tercero me encantó, El tercero para mí de esta serie es mi favorito hasta ahora. Y dije, el cuarto va a mejorar, No lo hizo. Es como que todos los personajes anteriores, Tienen como que la vida muy difícil, La tienen todo en serio difícil, Y los problemas que ellos sufren son bastante fuertes. Y en el cuarto libro fue como que La autora tuvo piedad del personaje, Y como que... No le pasó nada. O sea, sí hay una historia detrás, Y no es que no pase nada en el libro, Porque sí, sí pasan cosas, ya. Pero es como que todo el mundo sufrió, Y él no la sufre. No sé si entienden. No es que quiera que sufra, Pero lo sentí muy fascinante. No, estaba indignadísima. Indignadísima. Fue como que... Y esto es... O sea, no me gustó, Y le puse... ¿Pero es el 5? No es malo, Pero esperaba más. En serio esperaba un poco más. Ok, el siguiente libro Es de una autora que me recomendó una amiga, No me acuerdo ahorita el nombre de la autora, Pero es The Wall of Winnipeg, Y va de un jugador de fútbol americano. Es una chica, Que es contratada por un jugador de rugby, Y es como que es su secretaria, Pero hace todo. Pero tiene la paciencia de la vida, Para atenderlo y todo lo demás. Pero ella ya está cansada de esto, Ya juntó el sueldo suficiente. Entonces va a decir, Renuncia. Y no es hasta que ella renuncia, Que él se da cuenta de que, No solamente era una simple secretaria para él, Sino que era mucho más. Y es ahí cuando comienza la historia. Para esto no es un romance así como que, Insta Love, No, no, no. O sea, Es un proceso bastante largo, Porque en un momento me desesperé y dije, Dios, ¿Por qué? O sea, Los dos están ahí, No se dan cuenta, Pero una vez que te das cuenta, Que es necesario ese proceso, Dices, Como que ya, Voy a seguir leyendo. A mí me encantó, Me encantó la historia. Es muy buena. La autora ha escrito más libros, Tengo pendiente de muchísimos más libros de ella, Así que espero leerlos pronto. Y sí, Lo recomiendo bastante. Le puse 4 de 5. Ahora vengo con otra autora, Que es española, Se llama Liz Kellan, Y leí otra vez tú, Y tal vez tú. Al primero le puse 4 de 5, Y al segundo le puse 5 de 5. A mí me encantaron, Me encantaron ambas historias, No les voy a contar lo que va, Tienen que descubrirlo ustedes mismos, En serio, La recomiendo, Ya de Liz Kellan, He leído 33 razones, Para volver a verte, Y 23 autores antes de ti. Y o sea, Ya más o menos, Me había gustado mucho, Como escribía. Pero no sabía nada de estos libros, Así que una amiga me dice, Si tienes que leerlos, Tienes que leerlos, Y a base de su insistencia, Los compré. Son increíbles, Me encantan, Les voy a dejar abajo los links, Espero que los chequen, Y los puedan comprar en Kinder, Les va a gustar bastante, En serio lo va a hacer, Y no se van a arrepentir, Juro que no se van a arrepentir, Van a ser los mejores, Dólares o euros, Depende de cómo compren, Invertidos, En cuanto a un ebook, A veces yo tengo mucha reticencia, A comprar en ebook, Prefiero comprar en físico, Pero, En este tipo de historias, O sea, Lo valen, Valen que compren el ebook, Así que, Vayan, Corran, Y chequen, Chequen más o menos, Que les parece, Y si lo leen después, Y les gusta, Comentenme, Cuéntenme, Háblenme por Facebook, O por Twitter, Yo, Feliz, De hablar de esos libros, Porque los amé, En serio los amé, El primero lo puse 4.5, Porque, O sea, No es que fuera malo, Pero dije, No, De repente el segundo me gusta muchísimo más, Y dicho y hecho, El segundo lo amé con todo mi corazón. El siguiente que leí, Es de la doctora Laysa Raven, Es Bat Romeo, Y en portugués lo conseguí. Decidí leer este libro, Porque, En septiembre me iba a Brasil, Me fui a Brasil, E iba a conocer a la doctora, Entonces dije, No hay forma que vaya a conocer a la doctora, Y no haya leído ni un solo libro de ella. Y terminé leyéndolo, Y le terminé llamando, Y dije, Quiero los demás, No encontré los demás en español, El primero solo está en español, Y dije, No, Me voy a comprar los tres, Y me compré los tres, Acá es el primero, Y ya lo leí también en portugués, Y me encanta, Me encanta, Me encanta, Me encanta, Soy feliz, A este libro le puse 5 de 5, Y, Lo curioso de este libro, Es que inicia, Te van contando como que, El antes, Y el después, O sea, El antes y el presente, El antes y el presente, Son, Dos protagonistas, Que, Han estudiado teatro, Y, Se van a encontrar en una obra, Pero te van contando, Que sucedió, Cuando ellos se conocen, En la universidad, En la universidad, O en la academia, No me acuerdo bien, Y es increíble, Porque tú vas viendo, Todo lo que les sucede, Y dices, Oh Dios mío, Y después ves, Todo lo que, Tuvo que pasar la protagonista, Todo lo que pasó él, Y ahora como, Como quieren volver, A retomar, Bueno, Más por parte de él, Que por parte de ella, A retomar esta relación, Obviamente ya han crecido, Ya han madurado, Y es otra, No sé, El trato, Es otro comportamiento, Que tienen entre ellos, Me encantó, Barromeo, O sea, Es una lectura, Que les recomiendo, Si tienen chance de leerla, Leanla, Lamentablemente, Creo que eso es el primero, Eso en español, El segundo y el tercero, No sabría decirles, Pero lo pueden conseguir en inglés, Si leen en inglés, El siguiente que leí, Lo compré en la feria, Fue Yigolo, De José de la Rosa, Este fue el primer premio, Titania, Y me sorprendí bastante, Me gustó, Va, De un Yigolo, Si, Pero no es lo que piensan, La protagonista, Va a contratar, Los servicios de Alan, Que es Yigolo, Y van a pasar dos años, Ella ya está, Próxima a casarse, Con la persona que estaba, Y se vuelve a reencontrar, Para esto, Alan, Se acerca a ella, Para tomar una relación, Porque, O sea, Quedó, Impactado, Muy impactado, Desde que la conoció, Y quería hablar con ella, Y el rey, Cuando empieza la historia, No es lo que creen, O sea, En serio, Leanlo, A mí me gustó bastante, Me gustó, Haciendo la pluma, De José de la Rosa, Los siguientes que leí, Fueron, De la serie, Carpatianos, El primero y el tercero, El segundo me los altiré, Porque, Si les gustan las series largas, Así de romance, Como, Arores oscuros, De Sherry Canyon, La hermandad de la larga negra, No sé, Si les gusta esta serie, La verdad que por algún lado pondré, Ya, La serie Carpatianos, Es igual de larga, Creo que ya van en 25 libros, Lo bueno, Es que la editorial, Los siguen traduciendo español, Yo estoy feliz, Porque, O sea, No han parado de traducir, Hay otras editoriales, Que paran, Porque a veces no tienen tanta acogida, Hijo, Que por qué, Si está tan bueno el libro, Esta serie, Primero y el tercero, Los leí de un tirón, Como, Eso sería un poquito antiguo, O sea, El dos mil, Seis, Dos mil, Siete, Es como que, Es pesada, Es pesada, El primer libro es como, Un poco denso, Es lento, Es un poco lento, Es bastante lento, Pero, Ya cuando entras en el, Los siguientes libros, Dices, Oh no, O sea, Todo esto está cambiando, Y lo genial, Es que tú vas viendo, Como va evolucionando, Cada protagonista, Sobre todo las protagonistas, Femeninas, En cada libro, Parece que con cada año, Que van publicando, Va cambiando, Y eso me encantó, Realmente me fascinó, Va de vampiros, La serie, Así, Va es paranormal, Con romance, Se las recomiendo, Un montón, Les dejo por acá, En las portadas, El siguiente libro es, Nosotras después de las 12, De Laia Soler, Laia Soler es una autora, Que yo he leído, Leí, Heimas, 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 Y amé, Este libro, Y también amé, Este libro, Este libro trata de Aurora, Aurora vive en un pueblito, En el cual existe un carrusel, Que es mágico, Porque puede hacerte olvidar, Hechos que no quieres tener en tu vida, Así que Aurora, Ya ha subido muchas veces este carrusel, Y no es hasta que llega Teo, Un chico que ya había vivido en el pueblo, Que ella se empieza a dar cuenta, De que no es el Teo que ella creía, Sino es alguien distinto, Y es de ahí cuando empieza todo, Es increíble, A mí me encantó, Créanme que me encantó, Hubo un momento en el que mi corazón estaba con la mano, Y decía, ¿Por qué Laia? ¿Por qué eres así? Pero es, No sé, El libro es supremamente mágico, Si lo pudiera describir en una sola palabra, Diría que es mágico, Totalmente mágico, Y tiene eso que Laia, No sé, Suele hacer que el lector, Se mete tanto en la historia, A mí me encanta, Me encanta bastante, Y me encanta poder ver, Por los ojos de los personajes, Qué es lo que está ocurriendo, Y dónde está ocurriendo, Sobre todo dónde, Me encanta, Los siguientes libros son una serie, Que gracias a Anita, Anita muchas gracias, Me sugerí el libro que leyes el primero, Porque ella es súper afanada, Me dijo, Te va a encantar, Te va a encantar, Te va a encantar, Dicho y hecho, Lo leí, El primero es Poison Princess, Es la serie de Chris Lee Cole, Es una autora que ya tiene, Como que series hasta largas, Leí el primer libro, Y quedé encantadísima, Para este libro va de, Una chica que puede ver como que, Lo que va a suceder en el apocalipsis, Y ustedes dirán, Sí Lucero, Parece una distropía, Y yo les voy a decir, No, No es una distropía, Es más como que, Fantasía apocalíptica, Y lo curioso del libro, Es que no solamente, Mezclan el hecho de que, Va a suceder un apocalipsis, O que está sucediendo, Sino, Que a eso le agrega, La autora, Lo de las cartas de Tarot, Y es ahí cuando se pone, Sumamente interesante, Créanme, Yo quedé, Alucinada, Con todo el mundo que crea esta autora, Comienza de la manera, Como que más rara, Porque ella empieza, Y entra a una casa, Y le va a contar a alguien, Su historia, Y es ahí cuando se empieza a desenvolver el libro, Y tú ves, Todo es la perspectiva de ella, Lo que sucede, Y el final del primer libro, Es como que, Wow, El segundo también, Lo leí, Y al final de esta autora, No sé que hace el audio, Porque escoteja con ganas de más, Después me puse a averiguar, Cuando salía el último libro, Porque es una serie, Seis o cinco, Cinco libros, Y el último creo que sale en diciembre, Del próximo año, Y es como que, Falta un año, Casi un año, Y un mes, Pero bueno, Leí el primero, Que le puse, Cinco de cinco, El segundo, Que es, Endless Night, Le puse también, Cinco de cinco, Y el tercero, Que es, Death of Winter, Le puse también, Cinco de cinco, Y el cuarto, Lo estoy leyendo, Pero aún lo quiero terminar, Lo voy a terminar en diciembre, Creo, Para no ser dolorosa, La espera, El siguiente libro que leí, Lo tengo en físico, Lo compré también, En la serie del libro, Y es, Cazada de hadas, De Jennifer Larmont, De ella leí, La serie Lux, Es increíble, Esta autora, Realmente, Sabe por otra parte, A pesar de que la historia, Es como que un poco cliché, Porque sí, O sea, No es casi nuevo, Lo que va, A contarte, Pero no es de tan, Tal manera, Que a mí me gusta bastante, Me encanta como narra, Y me gusta, La construcción de algunos personajes, Principalmente, No es que, O sea, Me caen bien los protagonistas, De la historia, Pero yo soy fan de Tink, 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 Es como que, El personaje, Diamante, De esta serie, Por lo menos, Del primero y del segundo, El primero me encantó, Tiene un buen final, Ya, Ya me lo veía venir, Pero me gustó igual, Le puse 4 de 5, Y, Ni bien terminé, Este libro, Me fui por el segundo, A este también le puse 4 de 5, No les voy a decir de qué va, El segundo me gustó también, Y me gustó muchísimo más, Porque Tink, Vuelve a resaltar en este libro, Y me encanta, Me encanta, Es súper deseoso, Así que sí, Los recomiendo, A este también lo puse 4 de 5, Si es que no lo dije, De ahí seguí con la serie, Los Carpatianos, Leí el cuarto libro, Voy a retomar la historia, De dos personajes, Que ya habíamos conocido, En las primeras dos, En las primeras tres en realidad, Y después hice YOLO, Y me fui al libro 12, Dije, Bueno, En cero, Necesitas leer este libro, Porque ya había visto, Personajes que iban a aparecer, Que me intrigaban bastante, Y, O sea, No estaba loca, Me encantó, Yo por eso puedo leer así, Me puedo saltar de una serie, Puedo leer el número 20, Después el 15, Y después el 1, O sea, No me hago problemas, El libro 12, Fue increíble, Para eso al libro 1, Le puse, Que es la magia oscura, 4.5, Y al libro 12, Que es el secreto oscuro, Le puse 5 de 5, De ahí seguí con Teresa Medeiros, Le di una duología, Le di primero el segundo, Como les digo, No me hago problemas, Que es la tentación de una caricia, Ahí se le puse 5 de 5, Va de un lord, Que compra una casa, En un pueblito así, Como que, Súper lejano, Porque quiere escapar, De la sociedad londinense, Y se recluye, En este pueblito, En esta casa que he comprado, Pero todo el mundo, Le dice, Ok, La casa está embrujada, Hay mucho yuyu, No entres, Vas a morirte, Ya un propietario se murió, Y es como que, A él no le importa, Para esto hay como que, Algo entretejido, Porque los sirvientes, También guardan como que, Un secreto, Y la historia es genial, Y después leí el primer libro, Que va, Que el protagonista, Tiene que salvar, A, Una chica inglesa, Que se ha visto, Enredada en un harem, En, Medio Oriente, Es súper divertido, Porque ambos protagonistas, Se conocen, Y tienen ya una historia detrás, Así que sí, Esas han sido, Todas mis lecturas, Espero que les haya gustado, El wrap up, Es súper largo, No se olviden, De decirme que han leído, Estos meses, Si les ha gustado, Alguna lectura que yo he leído, De repente no, Y tienen una opinión distinta, Así que, Yo los veo en los comentarios, Y ustedes me ven, En un próximo video, Chao, Chao, Chao,